No sé, predecir siempre es muy difícil. Me parece que lo que hay que decir es que el conjunto de medidas que se tomaron presente en una única comunicación del Banco Central apuntan sólo a una cuestión que es que las reservas internacionales no sigan cayendo. Hay que decir que aunque tenga éxito este programa reducido en una comunicación hoy publicada tempranamente por el Banco Central, quedan vivos otros factores que son los que hay que mirar. ¿Cuáles son? Bueno, hay un conjunto de vencimientos en moneda extranjera demasiado importante, millones de dólares aquí hasta el final del año, y los ingresos por exportaciones que se supone van a existir no van a alcanzar a compensarlo ni a cubrirlo, por lo tanto, aunque esto sea exitoso, las reservas internacionales van a seguir cayendo porque nadie espera que haya inversiones ni ingresos de otra naturaleza, con lo cual el problema de fondo es más severo y nadie sabe exactamente cómo vamos a terminar sobre finales de año. Hay que decir, además, que todo incremento de la cotización de la moneda extranjera aquí a fin de año no solamente va a tensionar inflacionariamente en la Argentina, cosa que ya sabemos cómo funciona, sino que además multiplica las obligaciones en pesos del principal deudor en moneda extranjera que es el Estado Nacional, con lo cual se van a necesitar más pesos y si el Gobierno Nacional continúa hasta el cambio de gobierno con la misma política, va a volver a secar la plaza y el bolsillo de las argentinas y argentinos. Este apriete de la cotización de las operaciones de dólar es una medida más psicológica que económica, concretamente? No, no es tan psicológica porque en realidad la disminución a 200 dólares o a 100 dólares me parece que prácticamente ubica en niveles cercanos a cero la posibilidad de atesoramiento de formación de activos externos, hay algunas porosidades, por ejemplo, en uno de los párrafos la comunicación habla de prohibir el retiro de fondos en el exterior, excepto que se tenga una cuenta moneda extranjera, con lo cual no vaciaría las reservas, sino que las cambiaría de bolsillo de esta manera, pero no dice nada con respecto a las tarjetas de crédito, que me imagino van a incorporar algo porque uno también puede retirar dinero en tarjeta de crédito y después cancelar en pesos el saldo de deuda. Sí hay algunas libertades que hay que mirar, que están presentes en la comunicación, no podría ser de otra manera, pero bueno, involucra a extranjeros o a organismos multilaterales, o a las embajadas, etcétera, que siempre y cuando respondan a determinados parámetros no tendrían ningún tipo de límite para poder hacer la extracción. Me parece que hay que mirarlo en detalle, porque por ahí también algo se puede filtrar. Pero el problema central en materia de deuda, en materia de reservas, es los vencimientos de la deuda que tenemos aquí a diciembre en moneda extranjera y los ingresos presuntos que como consecuencia de las deportaciones vamos a tener. Esto da negativo, y da negativo en sumas demasiado grandes, con lo cual no es esperable que si no se hace otra cosa, las reservas internacionales sigan cayendo.